Tu cariño Se me va, se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no difiré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error se pierde un amor Y pensar Y pensar Que tantas veces yo decirte oír Ay yo te quiero Ay yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas Si ya no estás Si ya no estás Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros Tanto mejor para nosotros Solo me resta decir Quiero olvidar la amargura De aquellos momentos Quiero de nuevo volver a empezar Y mi camino encontrar Quiero confiar en la vida Y volver a empezar Buscaré otro querer Le daré todos mis sueños Buscaré y rogaré por nuestro amor Buscaré otro querer Le daré todos mis sueños Buscaré y rogaré por nuestro amor Buscaré hoy In a esperar Un d systems Si repite members Varios Nos rey개